Bueno, ahí va el remate de Alexis Bravo, da vuelta el partido. A los 27 ya se pone arriba el universitario, como bien lo dijimos en la falta igual, no bien lo dijimos en el previo pronóstico, que iba a ganar. Bueno, ya lo sorprendieron, pero acá enseguida ya le da vuelta el partido, le pega bien el jugador Alexis Bravo y lo da vuelta. 2-1 para el universitario de Sucre.